La familia es una institución que vive amenazada. La desprotección que sufre por parte de algunas administraciones dista mucho del papel real que tiene. Desde el Foro de la Familia recuerdan que es una transmisora de valores culturales. La familia es el marco natural para el apoyo emocional y económico y contribuye al desarrollo de sus miembros. Aseguran también que debe ser considerada como un elemento capaz de contribuir al desarrollo de la sociedad. Se garantizará que las familias puedan desarrollar su proyecto familiar proporcionándoles los medios necesarios eliminando los obstáculos que puedan impedir, coartar u obstaculizar tal desarrollo. Principio de igualdad. Se reconocerá y se respetará la igual dignidad de hombres y de mujeres, la igualdad de sus derechos y su corresponsabilidad en la vida familiar. Principio de responsabilidad pública. Se garantizará la protección integral de la familia en los términos de esta ley y se dispensará atención específica a las familias definidas como de especial consideración. La protección de las familias tiene más sentido aún cuando de lo que se trata es de favorecer a aquellas que se encuentran en una situación vulnerable. Las administraciones deben procurar las familias las herramientas que necesitan para configurar su proyecto, pero no es la única vía. De las empresas también se espera una importante contribución. Lo que queremos es que las empresas públicas o privadas establezcan medidas siempre a favor de sus trabajadores, medidas de conciliación, continuadas en el tiempo, y que las políticas empresariales se vean reflejadas en una serie de premios. Que podamos saber todos que en esta región hay empresas que son familiarmente responsables. El presidente del foro de la familia pone la lupa además sobre la demora del gobierno regional para sacar adelante una ley de protección de la familia. A día de hoy hay 53 leyes, de las cuales 13 están sin acabar. Es decir, hay 40 leyes aprobadas y de esas 40 leyes aprobadas, 37 son modificaciones de leyes antiguas. Solo se han aprobado tres leyes en este ejercicio. Una, la ley de protección de los árboles, patrimonio arbóleo de la región de Murcia, la ley de protección de animales de compañía y la ley LGBTI. Solo tres, ¿eh? Entonces yo creo que a la familia ya le toca. Una exigencia del foro de la familia que fue además promesa electoral del Partido Popular en las últimas elecciones autonómicas. La familia numerosa bajará de 5 a 4. Es una de las propuestas que el foro de la familia...